¿Qué es el derecho a la salud y a una alimentación adecuada para ellos? Viene sistemáticamente aumentando sus índices de malnutrición, específicamente de sobrepeso, obesidad y deficiencia en los nutrientes más importantes. Sin embargo, aunque desde el año 2005 la encuesta nacional de situación nutricional está advirtiendo esto, ya estamos cumpliendo 15 años desde que se prendieron estas alarmas. Y el país no ha adoptado las políticas que recomienda la Organización Mundial de la Salud para mitigarlas. Estas políticas son un etiquetado claro, una información que les permita a las personas saber si un producto es alto en azúcar, sodio o grasas saturadas. La segunda tiene que ver con que no haya publicidad dirigida a los niños de estos productos no saludables. La tercera tiene que ver con entornos escolares alimentarios saludables. Y la cuarta tiene que ver con los impuestos saludables. Estos productos como son las gaseosas o las bebidas azucaradas, que son tal vez las más dañinas para la salud, deberían tener una sobretasa que desincentive el consumo por parte de las personas de menos recursos económicos, y especialmente de las niñas y de los niños, pero a su vez le den recursos a la salud pública para atender después los efectos que tiene para la salud el consumo habitual de este tipo de productos. Esto está asociado a lo que se llama las enfermedades no transmisibles. Son enfermedades prevenibles que si atendemos desde unos buenos hábitos, pues nunca las tendríamos. Pero por la forma en que se están alimentando todos los países en vías de desarrollo, por la publicidad, por lo que se llama ese entorno obesogénico que hoy nos rodea, pues está haciendo principalmente que las niñas y los niños sean víctimas como de esta trampa que nos vende, que nos promete, que nos dice que esto es ideal para la luchera, con la cual todos los colombianos hemos ido cambiando nuestros hábitos e incluyendo muchos productos no saludables en nuestra dieta diaria, lo cual está teniendo un efecto nocivo en todos los niños y las niñas. ¡Gracias! ¡Gracias!